Este es el Jack E10X 2022. ¿A qué segmento pertenece y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores? Este es un vehículo que prácticamente es del segmento A, pero es el único vehículo que rondando los $450,000 pesos mexicanos nos ofrece una configuración híbrida por lo que está solo en nuestro mercado. Y con esto, ¿tienen los argumentos necesarios para ser un vehículo equilibrado y recomendable a compra racionalmente? Eso te lo voy a desglosar con los 5 puntos básicos, seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad para que tú conozcas entre sus puntos buenos y también sus posibles áreas de oportunidad si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra. ¡Vamos a conocerlo! Pero antes, ¿qué nos ofrece tanto en equipamiento como en diseño? Comenzando con esta parte frontal, es un vehículo que en esencia es sencillo, pero aún así se ve agradable y llamativo desde el color de esta unidad y diferentes elementos añadidos que proponen. Por ejemplo, este elemento en la parte del centro en plástico negro brillante que une los faros y también hasta abajo tenemos un contorno en plástico negro que en los costados podría simular entradas de aire, pero en la parte del centro sí tenemos una parrilla funcional para el radiador. Equipamiento, la tecnología de iluminación es muy buena, tenemos tecnología de proyección LED para luces bajas y luces altas, en la parte del centro focos convencionales para las direccionales y abajo enmarcando los faros la luz diurna. Por el costado es un vehículo que también proponen el diseño, desde el bitono de la pintura, la parte superior en color negro, la parte de abajo con este amarillo verdoso bastante llamativo y una línea de carácter bien acentuada que comienza en la parte de abajo de la puerta delantera y da forma a la parte de arriba de la rueda trasera. Equipamiento, los espejos laterales tienen luz direccional pero no son abatibles eléctricamente y encontramos llave de presencia solamente del lado del conductor. El diseño termina con rines en aluminio bitono de 14 pulgadas que calzan llantas de la marca GIT DECOMFORT con medida 165 milímetros de ancho por 65% de alto, llantas que están pensadas para el uso citadino y aumentan la autonomía de este vehículo. Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema regenerativo, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, también el diseño me sigue pareciendo propositivo. Regresamos al bitono de la pintura que se alcanza a notar desde el pequeño heredón que tenemos en la parte superior. En la parte media calaveras sencillas con formas cuadradas que nos dan tecnología LED solamente en luz de noche y lo demás son focos convencionales y dando continuidad a las formas frontales tenemos este mismo elemento en plástico negro mate y en el centro formas que también continúan con la rejilla que teníamos en la parte frontal. Asistentes de estacionamiento, cumple bien, tenemos sensores auditivos traseros y cámara de visión trasera, pero lo que me pareció muy curioso de la cámara de visión trasera es que está puesta muy abajo pero al final es funcional. Espacio de almacenamiento, la apertura la tenemos debajo del logo de la marca. Y aquí tenemos el volumen de carga de un vehículo citadino, un producto del segmento A, algo similar a lo que podríamos encontrar por ejemplo en un Nissan March. Aquí nos podría caber apretado una maleta de las grandotas quizás o lo que vayamos a transportar en la ciudad. Nos da un cubre equipajes que es semirrígido, la segunda fila se puede abatir 60-40 para ampliar el volumen de carga y en la parte de abajo solamente tenemos un kit antipinchazos ya que no hay llanta de refacción. Y ya en los asientos de enfrente de este vehículo, la primera impresión que me da este producto entre el diseño y la selección de materiales es un vehículo que propone mucho en el diseño, se ve tecnológico por las pantallas, minimalista por una consola central que es muy limpia y el contraste entre los colores y las texturas. Vamos a tener casi puros plásticos que son rígidos en la parte superior del tablero, las puertas, una textura diferente y un color contrastante en la parte media y estos acentos similares al color exterior. El volante, este está tapizado en piel que tiene un tacto que se siente sencillo, algo rígido pero robusto y que va a ser durable. Claro que es un volante multifunciones, de lado izquierdo tenemos botones para el cuadro de instrumentos, control de velocidad crucero, del lado derecho el volumen, cambiar de canción y contestar llamadas. Pero como área de oportunidad, solamente nos da ajuste en altura, no tenemos ajuste de profundidad. En la parte de atrás el cuadro de instrumentos que es una pantalla de más o menos 6.5 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital por completo que nos da buena información del vehículo, tenemos datos de la computadora de viaje, podemos ver también la temperatura de las baterías y el nivel de carga que tenemos, entre datos más que son tradicionales. Del lado derecho tenemos una pantalla de 10.2 pulgadas que la interfaz es ágil, se siente intuitiva, pero a pesar de que nos da mucha información del sistema eléctrico, me hubiera gustado que la interfaz con nuestros celulares fuera más amigable y también quizás un sistema de audio que tuviera un poquito más de calidad, pero la verdad es que cumple bien. En la parte del centro, este también propone entre el contraste en colores, espacios de almacenamiento, encendido por botón, freno de estacionamiento que es eléctrico, un cargador por inducción y también un descansabrazo central que es un poco acoginado. Debajo de esta consola central tenemos un espacio de almacenamiento que es bastante aprovechable. Aquí tenemos puertos de carga, dos USB tipo A, donde uno es de carga rápida, 2.4 amperios, toma de corriente de 12 volts y aquí podríamos alojar algo que tenga un tamaño, un buen tamaño. Asientos, estos también me parecen bastante agradables en el diseño, están tapizados en piel sintética, son de una sola pieza y tenemos este mismo contraste en los colores. La mayoría son un color oscuro, pero tenemos estos acentos que son similares al color exterior, detalles, color hueso y también costuras que son contrastantes. Ambos son mecánicos, pero son confortables para todos los trayectos citadinos. En la parte de enfrente tenemos un espacio de almacenamiento que podría ser la guantera, no tiene tapa, pero es aprovechable. En la parte superior espejo central que es día y noche, luces de lectura con focos convencionales y ambas viseras tienen espejos. Y cerrando con la segunda fila de asientos, comenzando con el acceso, la puerta abre menos de 90 grados, pero el acceso es sencillo. Y a bordo de esta segunda fila de asientos, la primera sensación es la de un vehículo de dimensiones reducidas. Yo mido un metro con 70 centímetros, encuentro más o menos un puño de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente y casi no puedes tirar las piernas. En la cabeza, un poquito más de un puño que nos da el espacio justo para trayectos que están citadinos y son vehículos pensados más hacia una o dos personas. Esta segunda fila de asientos no está pensado para que recurrentemente se esté usando esta segunda fila de asientos, así es que cumple bien. La selección de materiales baja con respecto a la primera fila de asientos. Ahora perdemos el descansabrazos que es acojinado con piel sintética, pero mantenemos el contraste entre los colores. La banca tiene un tacto que se siente más firma la primera fila de asientos, pero mantenemos este mismo contraste y el diseño propositivo. Detalles con un color similar a la pintura exterior y otros que son en un color claro. Equipamiento. Solamente tenemos algunos espacios de almacenamiento, revisteros detrás de cada asiento y en la seguridad no falla en cuanto a que tenemos cabeceras que son ajustables con diseño en L. Tres cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes Isofix para sillitas de bebés, pero solamente tenemos bolsas de aire frontales. Y ahora sí, llegando al momento del análisis de este vehículo, desglosemos estos cinco puntos básicos de seguridad mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad para conocer qué es lo que nos está ofreciendo este vehículo con estos precios en nuestro mercado. Comenzando con la seguridad, es un vehículo incompleto, pero no por eso va a ser un vehículo inseguro. Tenemos una estructura que es buena, solamente dos bolsas de aire, aquí es en donde falla la marca con este vehículo, pero nos da asistentes electrónicos completos. Mecánica, este es un punto que abarca muchísimas cosas y más allá de la entrega de potencia, la suspensión, la calidad de marcha y otras cosas para un vehículo que tiene un enfoque citadino, es toda la experiencia de tener un auto eléctrico y honestamente siento que estos días que tuve el vehículo a prueba, que la verdad fue la primera vez que conviví varios días con un auto eléctrico, todavía quedan más cosas que seguir experimentando y tengo el privilegio de estar acompañado en este momento. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dan? Un gusto, carnal. ¿Cuál privilegio? El gusto es mío, el honor es mío de estar en tu ciudad, en uno de tus videos. Gracias por invitarme, hermano. Oye, sí, estás en las tierras secretas de... Sí, del Señor de los Anillos, aquí, ¿sabes? Sí, está súper bien. Sí, cuéntame. Bueno. A ver, ¿para qué te soy bueno, carnal? Primero, para las personas que todavía no lleguen a conocer a Gonzalo, ¿en dónde te encontramos? Me encuentro en YouTube, Facebook, Instagram, como Gonzalo Mi Gusto es Conducir. Sí, también hago review de coches y supongo que me invitaste a este video específicamente porque yo soy dueño de una moto eléctrica, me muevo en un vehículo 100% eléctrico todo el tiempo y me encanta y le entiendo bastante bien a los autos eléctricos. De hecho, le tengo echado el ojo a este y a otro vehículo eléctrico y no sé cuál de los dos, pero sí le tengo echado el ojo a un carro eléctrico pronto. Sí, exactamente. Pues antes de tener ese vehículo a prueba, me di a la tarea de investigar un poco sobre el tema de la carga de los autos eléctricos, la carga casera, el nivel 2, pero la verdad es que alguien que me sintetizó mucho más rápido toda esa información fue Gonzalo y él es alguien que ha convivido más con vehículos eléctricos y entonces aquí estaría buenísimo el conocer tu experiencia, de el por qué estos autos ya pueden ser una realidad de movilidad y no solamente urbana, que es la esencia de este auto, pero qué es todo lo que nos puedes contar tú de cómo has convivido. Primero, me gustaría conocer el cuando empezaste a moverte en tu moto eléctrica, cómo fue ese feeling que yo todavía no me he terminado de quitar esta semana de estar volteando a ver la autonomía de la batería, el voy a llegar, no voy a llegar y además de que estuvimos grabando más contenido en estos días, en el que no solamente fue ciudad, también fueron salidas a carretera y eso fue lo que más nervioso me pone a mí. Sí, definitivamente sí hay nerviosismo y ansiedad sobre en qué momento me va a dejar tirado y se me va a acabar la batería y con todos los carros eléctricos, cuando recién lo compras o motos eléctricas, lo que sea, con la moto eléctrica me llevó mínimo un año yo creo, confiar en que lo que me decía la pantalla de la computadora era real, era un cálculo real basado en mi velocidad, las distancias, el peso que yo le ponía a la moto, etc. Entonces, lo primero que te puedo decir es confía en lo que te dice la computadora de viaje porque está diseñada para no dejarte tirado. Y es que, ¿sabes qué? Este punto que mencionas, yo creo que todas las marcas siempre tienen un grado de error en el rendimiento de combustible, en la autonomía real. Sí, en los carros de gasolina, la computadora de viaje siempre es, vamos a decir, optimista. Y esa idea, pues yo que esta es la primera vez que convivo más días con un auto eléctrico, o sea, la tengo hasta los huesos, digo, las computadoras mienten, entonces no estoy seguro de cuál es la autonomía real que me queda. Sí, sí, pero en los carros eléctricos no pasa así porque iría en detrimento de la marca. De hecho, en los carros eléctricos las computadoras de viaje mienten, pero mienten a tu favor, ¿sabes cómo? O sea, como te dicen que te queda un poquito menos de lo que realmente puedes recorrer como para que regreses a casa y todavía tengas un poquito de batería. Ok. Entonces mienten, pero a tu favor, ¿sabes? Es lo que yo podría decir. No como los autos de combustión que mienten para hacerte sentir que es más eficiente que auto. Sí, es correcto, mienten, pero en contra de tu bolsillo. Aquí mienten, pero a tu favor, ¿sabes? Entonces puedes estar seguro que si ahí dice que te quedan 200 kilómetros por recorrer, es porque con tus velocidades, tus hábitos, el tráfico y todo lo que hay, eso es lo que te queda. Entonces, eso, aunado con Maps, con Google Maps o lo que sea, y ya sabes, o sea, fácilmente puedes saber hasta dónde llegas con tu carro. Y es que, bueno, nos tendremos que echar un video específicamente de este tema. Ahorita va a ser solamente una embarradita que me gustaría más adelante tener una prueba extendida de un auto eléctrico y también, si gustas, apoyar con más experiencias. Hay tres cosas que las personas que son nuevas en los autos eléctricos tienen que saber, ¿no? Lo primero, el tema de los niveles de carga. Hay tres niveles de carga, porque van a escuchar mucho que kilowatts por allá y que kilowatts por acá y que la batería de cuántos kilowatts es. O sea, sí es cierto, pero lo que tienes que recordar son los niveles de carga. La carga nivel 1 es la más lenta de todas, la carga nivel 2 puede cargar un carro eléctrico, dependiendo de cuál sea, entre 6 y 8 horas. Entiéndase, la carga nivel 2 es la que usarías en tu casa para recargar tu carro mientras duermes. Y la carga nivel 3 es la carga rapidísima que en dos horas o menos recargas completamente el vehículo. Otra cosa que me absolutamente fascina de este Jack E10X es que es una batería chica en comparación con cualquier otro carro eléctrico, ¿sabes? Es una batería más chica que el Nissan Leaf, pero puede recurrir más kilómetros gracias a que el auto es un poco más pequeño y es un poco más liviano. Como es una batería chica, necesitas menos tiempo para recargarla. Entonces, mientras que cualquier otro vehículo eléctrico vas a ocupar 8 horas con una carga nivel 2, en este solo necesitas 6 horas con una carga nivel 2. Y el hecho de que se recargue más rápido te abre la posibilidad de ir a más lugares. Sí, y pues estos días regresa al punto de que estuvimos saliendo a carretera de la zona de la Ciudad de México hacia camino a Toluca, también hacia otros lados y la verdad me ha gustado bastante la experiencia y de sacar ese chip de tengo que ir a cargar combustible y bueno, más cosas que podamos compartirles, más información en ese espacio a toda la comunidad, Gonzalo. Continúo con el equipamiento funcional, es un vehículo que para una categoría A y ser un vehículo completamente eléctrico, considerando el precio, la verdad es que está bien equilibrado, la tecnología de iluminación es buenísima, no tiene encendido automático, pero bueno, me conformo con que los de estos proyectores bilete dan muy buenas de luz para manejo de noche y también un buen alcance. Tenemos apertura por presencia del lado del conductor, un sistema de infoentretenimiento, aquí el área de oportunidad es que no tenemos conectividad nativa con Android y Apple Carly, tenemos que descargar una aplicación tipo MirrorLink, pero bueno, hay la posibilidad, aunque no es tan fácil como pudo haberlo ofrecido la marca. Puertos de carga, cargador por inducción, USB tipo A, 2.4 amperios, frenos de estacionamiento que es en la parte de abajo. Ah, ok, acá en la bahía, en el hueco que está aquí abajo. Exacto. Ok, ok, ya, bien, bien. El vehículo está realmente bien equilibrado, habitabilidad, comparado contra otros vehículos del segmento A como un Nissan March, el espacio para la segunda fila de asientos, es el justo para emergencias, uso citadino, trayectos que no están muy largos, cumple bien y el volumen de carga de la cajuela también es para lo que vayamos a transportar en la ciudad. Y la calidad es un punto que es importante de mencionar y también a ver qué experiencia te has llevado con tu moto eléctrica. Creo que es más delicado el tema del ensamble, ya que como no tenemos un motor de combustión. Que haga ruido y que maquille. Exactamente, que maquille vibraciones. Todo se oye. Tiene que ser mucho más preciso. Todo se oye, sí, todo, todo, todo se oye. Pero es muy fantástico porque también puedes detectarle las cosas al auto de manera temprana y te puedes evitar problemas futuros. O sea, si tienes que escuchar un ruidito y lo puedes detectar mucho más fácil. Sí. Y el ensamble de este vehículo, no diría que no tiene ruidos, le he escuchado vibraciones mínimas, pero lo pondría en ese grado como vibraciones mínimas y que se perciben más porque el vehículo es muy silencioso. Así es que dentro de un rango normal diría que el ensamble me parece bastante bueno. Y la calidad de materiales son plásticos rígidos, podría decir acorde a un segmento A, pero algo subjetivo, la propuesta en diseño está bien interesante. El contraste de colores, texturas, acentos llamativos similares a sobre todo esta unidad con este color como lima-limón. Está muy, muy llamativo y el diseño también está simpático. Por lo que puede resultar un vehículo racionalmente equilibrado y recomendado a la compra. Ahorita también me va a gustar escuchar tu opinión, Gons, pero en forma general me parece un vehículo que fuera de que solamente nos da dos bolsas de aire. El equilibrio está buenísimo, pero ¿para quién se puede ajustar este tipo de vehículos? Si va a ser tu único auto, yo creo que está complicado todavía mudarnos a la tecnología eléctrica de los autos que están enfocados para uso citadino, que ahorita quiero escuchar tu punto de vista. Y pensaría que este tipo de autos pueden estar enfocados para los que buscan movilidad personal, sobre todo por el tamaño del vehículo. Y que ya tienen otro auto en casa con el que van a mover a la familia, con el que pueden confiar para viajes largos en carretera. Y este auto puede funcionar genial para esta movilidad urbana. Pero, a ver, quiero escuchar el punto de vista de Gons. Creo que tienes razón en el sentido de que es un auto, yo diría que es un auto ideal para una persona que no tiene hijos o una pareja que no tiene hijos. Ahí sería ideal. O para movilidad personal, sí. Pero aún en un tema familiar también podría ser muy útil, sobre todo si no sales muy lejos a carretera. Pero ya con 300 kilómetros vas a Valle de Bravo, o puedes ir a algunos otros lugares o destinos aleraños como el fin de semana y llegar y recargar, aunque sea carga lenta, porque como dije, este carro, en comparación con todos los demás que hay en el mercado, este se carga muy rápido. Entonces, creo que todavía está un poco la ansiedad de rango adentro de tu corazón. Y creo que si lo tuvieras un mes entero y salieras de viaje, y hicieras un par de viajecitos, te cambiaría aún más la perspectiva y empezarías a ver que tal vez este auto le conviene a más personas de las que se piensa. Además, además, hay otra cosa que no has mencionado. Tú has cargado en tu casa, ¿sabes? Con la tarifa eléctrica doméstica, si el kilowatt te cuesta un peso, recargar el carro te cuesta 30 pesos y puedes recorrer 300 kilómetros con 30 pesos. O sea, es un costo por kilómetro casi regalado. Pero, si llegaras a hacer viajecitos de fin de semana a algún lugar cerca, los cargadores de los centros comerciales y los cargadores que se encuentran en el camino, en las rutas, en otras ciudades también, e incluso en los hoteles donde te puedes hospedar, son gratis. Yo me acabo de aventar un viaje en un auto eléctrico, no este, pero si me dan uno de estos, me lo voy a hacer también, donde me fui sin pagar un solo centavo de combustible ni electricidad. 1,200 kilómetros. Entonces, ¿qué te parecería viajar 1,200 kilómetros pagando solamente casetas y nunca volver a pagar gasolina? ¿Eso sería algo malo? No, me parece ideal lo que estás mencionando y de hecho, honestamente, con la experiencia que tienes con tu moto, te creo, pero no estamos en este enfoque considerando la orientación del vehículo. Que esto es algo que ahorita lo voy a aterrizar solamente al E10X. Su hábitat natural es la ciudad, desde el perfil, bueno, el tamaño de las llantas, son 165 milímetros de ancho, son delgadas. Esto le da menos adherencia que otros vehículos en la carretera, aunado a que solamente tenemos las dos bolsas de aire como que orientado más al tema de la ciudad. Bajo este esquema es en el que vuelvo a pensar en este enfoque de que difícilmente lo vería como el único auto para una persona, ya que aunque sea el primer auto de alguien, también el precio está a considerar, son 450 mil pesos. Y esto sí o sí sigue generando la duda en, ¿me voy a solamente un vehículo eléctrico o me quedo con todavía algo de combustión? Que va a dar otro enfoque, pero bueno, ya es ser más ambiguo entre volver a regresar, eléctrico, gasolina, pero bueno, centrándonos. Es que mira, si te vas a gasolina por este dinero, te llevas un SUV compacto, subcompacto, alguna cosa así, con más equipamiento y un montón de gadgets y otras cosas. Sí, completamente cierto, pero te llevas el costo del combustible anual, ¿sabes? Que va a ser más elevado que el costo de la electricidad que puedas utilizar en uno de estos al año. Y yo he hecho los números y en menos, yo diría que en menos de cinco años, pero me atrevería a decir que si tienes un uso fuerte en ciudad, solo en ciudad, en tres años o menos, ya amortizaste y instaliste tablas con un eléctrico, que si te compraras un vehículo, por ejemplo, un Versa o un March, ¿sabes? Comparándoles con un vehículo de combustión más barato, lo que te vas a ahorrar en gasolina, en servicios y un montón de otras cosas, en menos de cinco años sales tablas y después es puro ahorro, ¿sabes? Entonces, los números tienen sentido. Lo que es difícil es entrarle porque, pues, si la marca te va a pedir, no sé, un 20% de enganche, ciertas mensualidades, y ahí es donde no va a quedar tan cómodo para todo el mundo. Pero si está en tus posibilidades, lo único que te puedo decir es que yo sí tendría uno y le estoy echando el ojo a uno de estos. Además de otros, un poco más grandes, pero a uno de estos ya está ganando. Porque lo vi que lo hemos sacado durante dos días a carretera, a la Marquesa y a diferentes pueblos, carreteras a 110, 115 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, boscosas de subida, de bajada, curvas, y se mueve mejor que un Mobi, y se mueve mejor que un Fiat Uno, y se mueve mejor que un Chevrolet Beat, ¿sabes? Bueno, este punto, ¿sabes qué? Se me estaba yendo a hablar... Y la gente sí saca el Vita a carretera. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y se me estaba yendo a este punto del manejo que me metí más al rollo de la experiencia con auto eléctrico, pero la verdad es que el manejo está genial. Serían ruedas chiquitas y lo que quieras, pero sorprende el buen manejo que tiene. Y algo que seguramente ya han escuchado en muchos lados, el torque de los autos eléctricos. Ahorita 53 kilómetros por hora, una pendiente a lo que a un vehículo de combustión con 180 caballos que tendría que bajar a una velocidad para revolucionarse y tener torque aquí piso. Y empuja. Es una pregunta común que la gente hace. ¿Cómo responden pendientes completamente lleno? Mejor que cualquier carro de gasolina porque los motores eléctricos tienen más empuje, tienen más torque. En 3, 2, 1, ahora. Mejor, métenselo en la cabeza. Sí, la verdad es que la entrega de potencia, hacer cualquier cosa que quieras hacer en la ciudad, hacer la maniobra que sea, y hasta en carretera, hacer rebases. Obviamente que en rebases, o como sensación personal, me llega más la idea de bajar más la autonomía, no hacerle dar tanto, pero... Ah, sí, sí, sí. Eso es completamente cierto. De hecho, un truco que a mí me gusta aplicar, y que cualquier persona lo puede hacer también, es que, por ejemplo, si ya ves que te quedan pocos kilómetros y no vas a llegar a tu destino, por ejemplo, simplemente dale 10 kilómetros por hora más despacio, 20 kilómetros por hora más despacio, y llegas. Y en otros eléctricos hace diferencia. Muchísima. Y en el eléctrico tú vas a hacer una bajada, y en lugar de gastar energía, recupera. Está de 10. Sí. No puedo esperar a llevarme uno de estos rodando hasta Mazatlán. Te voy a invitar al viaje. Adelante. Hay que hablar con Jack. Pues aquí ya está plasmado en cámaras, y vamos a ver qué cosas pueden seguir, porque yo sí me quedé con ganas de tener una prueba de más tiempo para poder contarles de primera mano la experiencia que me estaría llevando con el auto eléctrico. Pero bueno. Yo sí tendría uno, yo creo que sí vale la pena. Dan, si yo te dijera, y no nomás este, cualquier vehículo eléctrico. Dan, si yo te dijera, te voy a regalar cuatro horas más al mes. Cuatro horas más al mes. Cuatro horas más que vas a poder tener de tiempo para que tú hagas lo que tú quieras al mes. ¿Te molestaría? No. Ese es el tiempo que te vas a ahorrar de no tener que ir a las gasolineras, ese es el tiempo que te vas a ahorrar de no tener que estarle checando la varilla del aceite, ese es el tiempo que te vas a ahorrar de no lidiar con un carro de combustión. ¿Sabes? No solo vas a ahorrar dinero a mediano y largo plazo, vas a ahorrar tiempo. Y sobre, la gente no sabe la cantidad de dolores de cabeza que te ahorras con un eléctrico. Bueno, pero ¿qué tal si sí llega a darse el caso que me deja tirado? Lo mejor de todo esto es que si te llegara a dejar tirado, ¿sabes? Lo puedes remolcar y con el frenado regenerativo, si te remolcan 15 minutos, 20 minutos, recuperas 100 kilómetros de batería y llegas a donde tienes que llegar. O sea, aunque no haya cargadores, siempre hay una manera, aunque sea empujado pues, ¿sabes? Siempre hay una manera de recuperar energía. Está súper bien. Pues bueno, yo regreso a que va a hacer falta una prueba de más tiempo para que personalmente les pueda contar de primera mano más experiencias con este tipo de autos. Ahorita... Son unos chulados, son unos chulados. Dejo en pausa este video para futuras experiencias. Gons, muchas gracias por la disponibilidad y tu participación con esta experiencia, ya teniendo un vehículo eléctrico. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Vamos a hacer ese viaje en uno de estos y vas a ver. Ok. Vamos a sufrir juntos y él seguramente me va a decir, te lo dije, yo también le voy a decir, te lo dije y va a ser una experiencia muy enriquecedora para los dos. Pues hecho. Gons, nuevamente, ¿dónde te podemos encontrar? En mi gusto es conducir en todas las redes sociales. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Un saludo a toda tu banda. Al contrario, a mí, ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Dan Chavarría S y ya saben que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto haber estado con Gonzalo del canal Mi Gusto Es Conducir y ya saben que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye, amigos. y ya saben que nos vemos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!